Estas recomendaciones inscriptas en este cartel son letras muertas para esta reserva natural ecológica que quedó en pésimas condiciones tras la salida de algunas familias damnificadas que se instalaron en el sitio durante varios meses a raíz de las crecidas. El ambiente insalubre que presenta el parque en Buricao contrasta con lo que fue hace algunos años. Recuerda con añoranzas esta vecina del barrio Bellavista de Asunción. Y justo le estaba comentando a mi hija, era hermoso antes, era limpio. Antes la gente se sentaba por lo menos acá, la gente de acá del 12 practicaba y ahora le dije es una pena cómo está nuestro parque ahora, le dije. Horrible está. Todo destruido. Todo destruido, todo. No hay un lugar donde vos podés sentarte tranquila, los piques que hay, la basura, horrible es. Lamentablemente mal. Porque quedan con mucha basura y no llevan todas sus cosas, dejan todo todo ahí así. Con el descenso del río, muchas de estas familias damnificadas empiezan a abandonar el parque. Ya los otros dos meses. ¿Vos meses ve y me cuaves? Tres meses. Muy bien, es bello. A ver, está hablando ahí. ¿Vas a te cubrir y pármela? ¿Qué vamos más a hacer acá? A ver, la emergencia nacional nos están ayudando con el vehículo. Gracias a Dios, por lo menos eso no estamos... ¿Vamos a volver a su casa? De lunes a... Y yo voy a volver de mi casa. ¿Dónde es? Y en Daulada. En medio de tanta inmundicia acumulada en este extenso parque asunceno, penosamente vimos a un solo funcionario municipal tratando vanamente de mantener limpio el sitio. En medio de tanta inmundicia acumulada en este extenso parque asunceno.